Desde hoy he prohibido a mis ojos Y mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma separa Tengo que iniciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un ser entero Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar Lídera Lídera Música Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la vida Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar Música 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 Música